Alabarán a los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los lichos de su boca, y entrarán los caminos de Jehová. Alabarán a los Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los lichos de su boca, y entrarán los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende a un brinde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová está perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende a un brinde, más mira de lejos al antiguo. Alabarán a los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los lichos de su boca, y entrarán los caminos de Jehová. Alabarán a los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los lichos de su boca, y entrarán los reyes de la tierra, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová está perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende a un brinde, más mira de lejos al antiguo. Alabarán a los Jehová todos los reyes de la tierra, porque Jehová atiende a un brinde, más mira de lejos al antiguo. Alabarán a los Jehová todos los reyes de la tierra, porque Jehová atiende a un brinde, más mira de lejos al antiguo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!